¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va? Ustedes saben que ayer se esperaba, sí, bueno, esto ya se sabía de antemano, que no iba a haber ninguna novedad por parte del presidente de la nación sobre el laudo, sobre el proyecto de portesuelo del viento, una construcción ansiada y esperada por todos los mendocinos en el sur de la provincia de Mendoza. Finalmente no ocurrió este laudo y a partir de esto el gobierno de Mendoza, el gobernador lo hizo y también el ministro de gobierno esta mañana consideró que es un no por ahora a la obra. En la noche el gobernador Suárez decía que frente a esto que había ocurrido en las últimas horas, lo que estaba buscando es algunas alternativas para agilizar recursos, por ejemplo, para la realización de otra obra hidroeléctrica importante mientras se resuelve el tema de portesuelo del viento. Vinimos a casa de gobierno para preguntarle al ministro Ibáñez cuántos son los recursos con los que cuenta Mendoza, qué se puede hacer por ahora con eso y lo que dijo es que, bueno, hace aproximadamente unos tres meses, un poco más, se está trabajando en diferentes proyectos junto a irrigación, junto a los municipios y hay aproximadamente unos 50 o 60 proyectos que tienen que ver con lo hidroeléctrico, hidroeléctrico, pero también tiene que ver con algunos proyectos de riego. A partir de eso el gobernador entonces va a hacer un análisis minucioso de estos proyectos y se va a destinar parte del dinero que ya tiene la provincia de Mendoza, que era dinero destinado a portesuelo del viento. Así que lo escuchamos al ministro de Gobierno. Por un lado estamos evaluando vías administrativas o judiciales que vamos a tener que plantear respecto a la ausencia del laudo, pero no obstante eso el gobernador ya sobre diciembre del año pasado había anticipado y después con mucho más detalle cuando presentamos la defensa de Mendoza para el laudo, que la situación, digamos, de un nuevo estudio de impacto ambiental o el silencio y todo, no podía detener y tenemos que considerar esto como un no a portesuelo del viento porque no se puede estar deteniendo el desarrollo productivo de la provincia, la generación de empleo y desde aquel momento el gobernador viene trabajando en un plan de las distintas obras posibles que se pueden desarrollar de producción en la provincia de Mendoza y que la provincia pueda encararlas con el dinero que tiene que ver con hoy destinado a portesuelo del viento, pero que según el convenio se puede destinar a otras obras. Así que, por otra parte, ya ha expresado el gobernador que va a analizar todos los proyectos que se han reunido en este tiempo, se superan los 50, 60 proyectos más o menos, tanto la prioridad como la decisión la tiene el gobernador y pronto anunciará cuál es la decisión que tiene respecto de estos proyectos, hay muchos proyectos, se ha trabajado mucho en este tiempo, con la previsión de que este laudo o no iba a salir, mostrando una vez más lo que es la nación respecto de Mendoza, o que en definitiva podía ser esto que ya había anunciado Fernández, Fernández anuncia lo que iba a ser el laudo hace tres meses en una conferencia de prensa y que el día que llega la fecha que lo tiene que hacer por escrito no lo hace, pero ya había anticipado al gobernador que un nuevo estudio de impacto ambiental para portesuelos también significaba un no para la provincia. Se ha trabajado con irrigación, con el Ministerio de Obras, se ha trabajado en distintos ámbitos. Con todos los municipios. Con todos los municipios, los proyectos que hay, el gobernador ha relevado todo esto, y vuelvo sobre esto, cómo se va a seguir, va a ser un anuncio que va a ser el gobernador. Bueno, y a partir de eso, ¿cuánto dinero hay hasta ahora? ¿Cuánto se va a poder ejecutar en obras? Aproximadamente hoy, por Portesuelo del Viento, en el fideicomiso hay 430 millones de dólares aproximadamente, y que está destinado a la obra Portesuelo del Viento, o como dice el convenio celebrado con la Nación, hubo otras obras hídricas de generación hidroeléctrica, lo que permite destinar estos fondos a otras obras. Si nosotros seguimos esperando a la Nación, que en vez de estar preocupado por la producción, por la generación de empleo, se preocupe el Presidente por defender e invadir las esferas judiciales para defender la Vicepresidenta, la verdad que nosotros no podemos seguir haciendo esto, así que vamos a considerar que es un no, activaremos los mecanismos para generar, digamos, el laudo. Marcela, te escuchamos en el final. Sí, lo decía ahí el Ministro, son 430 millones de dólares que vencen en el año 2024, es por lo menos lo que hay disponible ahora en la provincia de Mendoza. Lo de Portesuelo es un no por ahora, no es un no definitivo, dijo, y por lo tanto los estudios que se han realizado hasta el momento son válidos, también decía el Ministro de Gobierno. Vamos a ver qué pasa en las próximas horas con algún anuncio que haga el gobernador de la provincia en esta dirección. Gracias Marcela, hasta luego.